La vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Una mañana espectacular en este lugar increíble, Plaza Concepción. Mucha gente dice, bueno, mañana podemos ir, por supuesto, a pasar ese día tan especial para todos los chiquitos, con la familia, hay restaurantes, hay muchas alternativas para convivir y pasarse el día completito acá, y si puede y si tiene tiempo, se da una vueltita a la casa de sus sueños aquí en Uranas. Es un lugar hermoso, ¿dónde está ubicado? En el kilómetro 15.5, Carretera El Salvador, para que ustedes tengan la posibilidad de ubicarse un poquito, está dentro de Condado Concepción. Y bueno, un lugar hermoso en donde usted tiene un acceso directo, seguridad, la posibilidad de poder crear la casa de sus sueños, se adaptan a sus necesidades. Ya le hemos platicado sobre este lugar, vamos a ir conociendo un poquito más sobre esta opción habitacional que nos están brindando en un lugar excepcional en donde hay los mejores restaurantes, los mejores cafés, lugar al aire libre para poder disfrutar con toda la familia. Pero ya que usted quiere conocer y quiere compartir con los niños, véngase mañana, el Día del Niño, vamos a celebrarlo, vamos a consentirlo. Muchas actividades especiales para toda la familia acá en Plaza Concepción. Bueno, y seguimos dándole algunos consejos interesantes, por ejemplo, Bacti. Bacti es algo que no debe faltar y ahora más que nunca, ustedes saben los consejos que le hemos venido dando desde hace varias semanas, sobre todo para picaduras de insectos como mosquitos, pero para cualquier otro accidente ya sabemos que siempre está este aliado al lado nuestro. Y es que los accidentes suceden, hay momentos Bacti. Para ellos debemos estar siempre preparados, aliviar y desinfectar cortadas, raspones, quemaduras y piquetes de insecto. Para cada situación lleve siempre con usted Bacti, una suave untadita de Bacti con su efecto anestésico y antibacteriano. Alivia y desinfecta cualquier herida. Bacti tiene dos presentaciones, usted las está viendo ahí en pantalla. Una es en spray, la otra es en gel y pues hay dos tipos de Bacti. Por ejemplo, el Bacti que lo puede utilizar usted en heridas o cortadas es el mismo y lo puede utilizar usted en piquetes de insectos. Hay dos presentaciones, spray gel y es muy fácil hacer. Ahí las tiene usted, eficaz, alivio. Bueno, lindo lujo, hoy estamos muy combinados. Muchas gracias. Siempre agradeciendo a la gente de Saúl E. Méndez. Opciones de todo tipo, ya saben que ahí podemos encontrar, en este caso es un saco un poquito más, ¿cómo se llama? Corderoi esto, ¿verdad? Sí, es Corderoi, sí, 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 es lindísimo, me encantan los parches además. Españuelito, la herradura, corbata, este suéter de cashmere color azul, los zapatos también en perfecta sintonía con el saco. Así que ahí sabe que en Saúl Jeans para un viernes un poquito más casual, también podemos encontrar estas alternativas sin ningún problema. Gracias a la gente de Saúl E. Méndez que siempre está compartiendo, bueno, estas posibilidades de encontrar outfit para todos los días. El estilo, Saúl. Y para cada estilo y para cada espacio, ¿verdad? Me encanta, ya saben. Igual tú, estás guatísima. Bueno, yo quiero hacer un énfasis específicamente hoy en estos botines hermosos que tienen ustedes acá, que los pueden encontrar en Cami, es parte de la temporada que existe en este momento. Miren qué lindos, de verdad, el detalle, el color, tan adecuados para la temporada. ¿De dónde son? Son de Cami. Miren, ahí está, modelando el pie. Muy bien, y vamos a seguir recomendando cosas para este fin de semana. Vamos al cine con algo interesante, una película que promete traer cosas, bueno, positivas, desde el punto de vista que el espectador quiera sacar. Y es que muy relacionadas al fin de semana del Día del Niño, porque dicen por ahí que llega una niñera. Vamos a ver de qué se trata. Cinemark presenta. El director Tim Burton te invita A descubrir un mundo Extraordinariamente peculiar Miss Peregrine y los niños peculiares Solo en cines Cinemark presentó Bueno, ahí está la opción, un anticipo de lo que podemos hacer, ¿verdad? Sí, 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 para que puedan compartir con todos en familia. De veras, no se pierda el gusto de venir, compartir, buscar, disfrutar de este lugar que realmente es espectacular aquí en Plaza Concepción. Usted no ha venido, no lo conoce, no se preocupe, tenemos imágenes para compartir con todos ustedes. Entonces, vea este lugar, es un proyecto maravilloso. Les decía que son residencias buranas que les ofrece beneficios. Por ejemplo, la carita propia. Es impresionante. Centro de monitoreo. Iluminación inteligente y acceso a un boulevard privado con ciclovía. Áreas deportivas. Casa Club. Área de juegos para niños y amplio parqueo para las visitas. Bueno, está ubicado aquí en el kilómetro 15.5 de carretera El Salvador. Ese es el lugar. Ya está la casa modelo para que usted la pueda visitar, la pueda conocer. Ahí está toda la información. Métase a este lugar, investigue, vea. Está muy amigable el sitio para conocer realmente esa casa de los sueños. ¿Verdad? Sí, adaptándose. Usted quiere dos habitaciones, quiere tres habitaciones, quiere de repente una más grande, una más pequeña. Las áreas, usted las decide porque sabemos que es un proyecto de vida, Ricardo. Y queremos algo que se adapte a lo que nosotros queremos, lo que siempre hemos soñado. Ellos tienen esa flexibilidad porque quieren verlo a usted feliz. Eso es lo más importante. Pensar en futuro, muchas veces vienen tíos, por ejemplo, de algunos de nuestros. No podemos, sí, no podemos dejarlos en la sala, por ejemplo. Hay que sacar a la niña del cuarto. Entonces, bueno, se puede compartir con un cuarto adicional. Claro, claro. Y evitamos problemas, ¿verdad? Por supuesto, problemas uno nunca sabe. Vamos al Minuto Kremi con muchas cosas ricas para ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, así de fácil es buscar obviamente el ingrediente principal, Kremi, los otros ingredientes y así como lo está viendo, pues obviamente podemos preparar una comida deliciosa gracias a Kremi. Es un sabor espectacular, hay muchas alternativas, la opción que más nos acomode para el plato que vamos a preparar para el tiempo de comida en el que tenemos que tener Kremi siempre presente. Así que gracias Kremi por confiar en nosotros. Eso y sobre todo por presentarnos estas opciones tan fáciles, tan prácticas y una opción diferente de cómo enseñarnos las recetas de cocina. Bueno, recién Krista nos llevaba a recorrer el apartamento modelo que se puede visitar aquí en el Sotano 1. Bueno, si mañana va a venir a pasar el Día del Niño, si va a compartir con su familia de este lugar espectacular, dése la oportunidad de conocer un excelente espacio y como decimos, ¿por qué no? El espacio de sus sueños. ¡Buranas! Y como bien les comentaba, amigos y familia de Viva la Mañana en Carretera El Salvador, en el corazón de este lugar se encuentran Residencias Buranas, un proyecto que promete para el 2018 un ambiente familiar y un excelente estilo de vida. Pero por eso queremos seguir conociendo los detalles acerca de este gran proyecto que forma parte de un plan maestro que asegura comodidad y exclusividad a nivel familiar. Para eso estamos con Diego Bonilla, el gerente comercial de Desarrollos Inmobiliarios Concepción, que tiene para nosotros más detalles. Bienvenido. Gracias Krista. Pues de nuevo, una vez más, en efecto, en el corazón de carretera dentro del Condado Concepción. Y el proyecto Buranas, como bien lo mencionas, dentro del Master Plan, actualmente ya tenemos varios condominios residenciales. Dentro de ellos tenemos ya tres, uno de ellos es Bromelias, tenemos Camelias y tenemos Westfalia. Buranas viene a ser el cuarto clúster, por así mencionarlo, ubicado en el kilómetro 15 de Carretera El Salvador. Este, como mencioné ya, pues contamos con 50 casas. Estas residencias van a estar entre los 305 y 415 metros cuadrados, con el afán de poder brindar un entorno también de hogar y familia a nuestros vecinos. Estamos hablando de que vamos a estar dentro de lo que vemos aquí atrás, un entorno ecológico, natural, una reserva de bosque que cuenta del residencial per se, en donde la idea es justamente esa, que las familias no tengan que ir más allá de residencias Concepción, donde prácticamente tenemos todo a la mano. Que tengan excelentes oportunidades y que tengan excelentes facilidades, creo que es de los objetivos principales de residencias Buranas. Hablábamos anteriormente acerca del entorno de Buranas y obviamente la naturaleza forma parte fundamental, pero también del interior, vemos un diseño bastante moderno y unos acabados espectaculares. Diego, cuéntenos un poquito. En efecto, como bien mencionaba, el arquitecto Alfredo Saravia es quien nos apoya con la parte de diseño de las casas, pero también hemos confiado en proveedores, digamos, de primera talla para todo lo que son los acabados interiores. Hablamos con cocinas como esta, de cocinas exclusivas, el sistema de ventanería, todo por parte de ventanas alemanas, y todo lo que es en sí los detalles propios que adornan la casa. Todo lo que son los pisos, grifería, artefactos de baños, servicios, todos los clósetes también, con proveedores de primera talla a nivel Guatemala. Bueno, ¿qué es lo que queremos con esto? Obviamente, buscar la excelencia en nuestra propuesta de valor como casas para las personas que vienen a vivir en residencias Buranas. Y con esto logramos complementar una vez más la parte per se de la casa con todo lo que es el entorno. Porque nosotros como Buranas creemos en el tema de vivir en familia, vivir en un entorno natural, vivir con seguridad, y pues de alguna forma esto es como la sinergia de todo para ofrecérselos a nuestros clientes. Y sin duda, desde el momento que llegamos a este lugar, nos hace sentir tranquilos, con paz, y además de disfrutar de un ambiente en donde los acabados también son parte fundamental de una casa con un estilo exclusivo. Así que ya lo sabe, es importante que ustedes puedan conocer todas estas oportunidades de vida que usted está buscando. Y hoy, aquí en Viva la Mañana, le estamos dando toda la información para que nada más la decisión esté en ustedes. Continuamos con muchísimo más acá en PLM Revista. ¡Qué bonitos detalles! Como decíamos, y qué bueno la posibilidad de que alguien nos explique cómo está compuesta esta casa, cuál es la distribución, pero además también, como esto está en proceso, pues también tomar decisiones. Si uno de pronto quiere ampliar un espacio, siempre dentro del diseño. Obviamente hay muchas opciones aquí dentro de Buranas. Ya lo sabe, entonces Buranas, aquí se quita de Plaza Concepción, kilómetro 15.5, carretera de Salvador. Nos queda todavía un tiempo para recorrer y estar en este lugar, así que no se vaya. ¡Viva la Mañana! ¡Ya volemos! Este 5 de octubre te invitamos al MACDía Feliz por los Niños. Puedes ayudar desde ya comprando vales de sonrisas canjeables del 6 de octubre al 31 de diciembre del presente año. Y recuerda que juntos podemos convertir Big Max en sonrisas, no faltes. ¡Viva la Mañana! ¡Viva la Mañana! Celebrar la vida ¡Viva la Mañana! Y aquí empieza el nuevo día ¡Viva la Mañana!